Lejos Como queriendo anunciar algo real Que nuestro ayer volverá Oigo la lluvia cantar Una canción celestial Como queriendo anunciar algo real Que nuestro ayer volverá Soy feliz solo al pensar Que otra vez como ayer tu querer me traerás Solo así conservaré La ilusión de tener otra vez tu corazón Soy feliz Solo al pensar Solo al pensar Nuestro ayer Nuestro ayer